¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie y hoy comenzamos otro modo de carrera, ¿vale? Sí, como ya he dicho en el modo de carrera de Madrid, comenzamos otro y es, ni más ni menos, que con el PSG. Tenía muchísimas ganas ya de coger este equipo, lo quise coger en FIFA 16, en FIFA 16 lo cogí, pero fue un reto, no fue el equipo en sí. Y este año sí, este año sí. ¿Por qué me he decantado por el PSG, vale? Me gusta el equipo. En Francia tampoco hay mucho más donde elegir y creo que esas son las dos principales razones para haber cogido el PSG, ¿vale? Es el equipo francés que vamos a llevar, al menos en este inicio de FIFA 17, y es, junto al Madrid, el equipo que va a luchar por la Champions. Ya dije que iba a haber dos equipos Champions, dos equipos Europa League, un equipo para la permanencia, y otro equipo que es el Leicester, que ya lo anuncié en el último episodio del Madrid, que el Leicester es que no sabía dónde meterlo, si Champions, si Europa League, es que no sé dónde meter al Leicester, ¿vale? Pero el PSG es, junto al Madrid, el equipo Champions. Y como he dicho, he cogido como equipo Champions al PSG, porque es que si no, otro equipo en Francia es que tampoco lo veía claro. Así que creo que lo mejor que he podido hacer ha sido coger el PSG, un equipo que además, a mí personalmente, me gusta. Y nada, ya lo tengo todo listo, ¿vale? Ya no voy a hacer la presentación como hice ayer con el primer episodio de Madrid, ¿vale? Sino que simplemente ya he creado el mundo carrera, ya he creado además las dos plantillas, y estaréis viendo ahí a los jugadores. Aquí los tenéis, ¿vale? La primera plantilla va a ser esta. A falta de cambios, ¿eh? A falta de cambios va a ser esta. Trape la portería, Uriere en un lateral, Kurzawa en el otro. Marquiños con Thiago Silva, ya que David Luiz, pues se quitó del medio el último día de mercado. ¡Qué grande! Después del centro del campo es Matuidi, Berratti, Pastore. Y arriba tendremos a Ben Arfa, Cavani y Di María. Y después de la plantilla suplente, la plantilla suplente, falta mucho, ¿eh? Me falta mucho, sinceramente. Tenemos a Ariadna en la portería. Después tenemos como lateral, me uníate con 77. Se queda corto, se queda corto. Tenemos a Maxwell, que es... 34 años. 79 de media, que no es nada del otro mundo. También se queda muy corto. Tenemos a Kimpembe, que se queda muy corto también. No tenemos un cuarto central. Un cuarto central tendríamos que poner a este lateral derecho, que es que, de hecho, estaréis viendo en el fondo que ni siquiera lo he puesto. Es que ni siquiera lo he puesto porque tenemos que fichar un cuarto central. De hecho, yo diría que vamos a fichar un segundo central y Marquiños vamos a ir a la suplente. Yo diría que vamos a hacer eso. Marquiños está colocado aquí, ¿vale? De momento. El centro de campo, pues tenemos a Thiago Mota. Tenemos a Kricho Viac, que se queda fuera de la titular por poco, pero es que se queda fuera, ¿vale? Se queda por muy poco, lo vuelvo a repetir, pero es que se queda fuera. Es que no tiene sitio. Y después Thiago Mota, Rabiot, y arriba Lucas Moura, Gese, Rodríguez y Agustín con 72 de media. Dime tú, ¿qué hago yo con este jugador con 72 de media? Así que nada, nos toca mejorar y mucho este Paris Saint-Germain, sobre todo el fondo de armario. No tenemos recambios. No tenemos recambios. Bueno, tenemos recambios contados. Kricho Viac, Lucas Moura, Thiago Mota y Areola, si acaso, como un portero. Marquiños no es un recambio, Marquiños ahora mismo es titular. Por eso no lo he nombrado. Vale, pues este es el equipo. Y que nos queda ver ahora, antes de ya empezar en serio. Vale, esto se me ha olvidado hacerlo, ¿vale? Es lo único que se me ha olvidado. Voy a quitar todo esto. Ya sabéis que, como instrucción, si ponéis clase mundial, os saca jugadores de clase mundial. Es jugadores que realmente os pueden servir para vuestro equipo. Vale, y ya quitando esto, nos vamos a ir a la oficina, vamos a ver los mensajes. Y tengo que enseñaros ahora una cosa, y es el objetivo del club, ¿no? 200 millones en ventas, es lo que quiere el club. Vale. Vamos a ver ahora todos los objetivos. Pero vaya, que me los imagino, ¿no? Ganar todos los títulos. Lo de las camisetas lo acabamos de ver. Y lo demás no lo sé. A ver, descripción de objetivos. Valoración de la popularidad, está en 80, ¿no? Que se ve que es la inicial. Y vamos a ver eso. Ojo, ojo, ojo. El de la Champions es a largo plazo. Dentro de tres temporadas en Copa de Campeones, gana la Copa. Vale, tengo tres temporadas para ganar la Champions. Bien. Está bien hecho, tío. Porque PSG ahora mismo... La marcha de Ibrahimovic le ha hecho mucho daño, ¿eh? Le ha hecho mucho daño al equipo. Pero bueno. Sigue siendo candidato a la Champions. Aunque yo creo que le falta, le falta, le falta. Le falta algo. Cavani lo está haciendo bien, ¿eh? Cavani lo está haciendo bien. No se puede decir... No se puede que... No nos podemos quejar de su actuación. Ni de sus actuaciones en general, pero no. Falta algo. Falta algo al PSG, ¿eh? Para ser campeón de una Champions. Me dan tres temporadas para conseguirlo, yo creo. Creo y espero que en tres temporadas hayamos conseguido una Estela Champions. Ya lo veremos. El objetivo ahora mismo es llegar a la final. Sigue siendo complicado, ¿eh? Objetivo en Copa de Campeones es llegar a la final. Y el objetivo en la Copa Nacional es ganarla. De la Liga aquí no me dice nada. Ahora veremos. El desarrollo juvenil me dice... Ficha un jugador de la cantera asignado a la posición del centrocampista. Vale. Mejora a un jugador de la cantera en al menos cinco puntos generales. Sácalo en cinco partidos como parte del once inicial o desde el banquillo. Vale. Vale. Es mucho más asequible que el objetivo que me ponían en el Madrid. El de la Madrid es que yo creo que no lo vamos a conseguir. No sé qué es lo que va a pasar si no lo conseguimos. Pero vaya, es que yo lo veo imposible. Veo imposible sacar a un jugador de la cantera. Y que la siguiente temporada a la que saco el jugador, ese jugador, juegue el 50% de los partidos. Es que lo veo imposible. Yo no sé... Como no te metas en el partido a jugarlo y pongas a ese jugador, es que no sé cómo se va a conseguir eso si no. Y yo, la verdad, no espero conseguirlo. Ya veremos de todas formas en el Madrid. Eso es otra cosa. Y ahora estamos con este. Este parece más asequible, ¿vale? Sácalo en cinco partidos. Solo tengo que sacarlo en cinco partidos, ¿vale? No es difícil. ¿Vale? Con ponerlo cinco partidos. Cinco partidos de copas y sencillos. Y eso lo tendría cumplido. Y el de fichar a uno que sea centrocampista, pues también es bastante fácil, ¿no? Vale. Después, el tema de difusión de la marca. 200 millones de ganancias en camisetas, eso lo hemos visto antes. Y a largo plazo, obtén 180 millones de euros en ganancias de medios. Premios de competición. En un plazo de tres temporadas. Vale. En tres temporadas tengo que haber ganado 180 millones de euros por premios de competición. Es decir, que me toca ganar títulos, ¿eh? Me toca ganar títulos. No sé si los torneos de pretemporada contarán, ¿eh? Puede ser interesante. No sé si contarán, como digo, pero podría ser interesante. Tema de finanzas. No hay objetivos. Prioridad muy baja, ¿vale? Éxito nacional, vale. La liga, el objetivo era ganarlo. Era ganarla. Estaba claro, ¿no? La copa igual. Y en Champions, como hemos visto ahí, llegar a la final. Y a largo plazo, en tres temporadas, debería haber ganado una Champions. Si la consigo en esta primera, pues mejor, ¿no? Pero no hay prisa. No hay prisa, ¿vale? No hay prisa. También el tema de los juveniles aún no lo he mirado mucho. Podríamos mirarlo ahora, pero parece que funciona como siempre. Es que esto de los juveniles, ya sabéis que cuando acabo ya el primer mercado de traspasos, ya es entonces cuando empiezo, ¿no? Para poder gastar todo el presupuesto que tengo inicialmente en fichar jugadores. Y ya después el tema de los juveniles es un poco más secundario. Vale, pues los menús y todo eso ya lo vimos ayer, así que poco más hay que ver. Bueno, sí, esto. El beneficio es negativo. Es negativo así ya, de primeras. ¿Qué transacciones ha habido? La venta de Ibrahimovic. ¿Por qué pone 24 millones y medio? ¿Qué está hablando, tío? Si Ibrahimovic se ha ido gratis. No me preguntéis. 30 millones a Xavio Luis. Ha sido más, ¿no? Ha sido más, ha sido más. Bueno. ¿Jugadores nuevos en el París Allermen? Pues Benarfa, Kritschowiak, GC. Digny se ha ido, Van der Will también. Meunier también es nuevo. Dochez se ha ido. Tambouli igual. Pues bueno, pues tenemos unos cuantos jugadores nuevos. Hemos visto ya así un poco el equipo. Lo que no he visto, presupuesto de traspaso, 142 millones. Vale, está bastante bien. Está bien, ¿vale? No me puedo quejar. Vale, vamos a entrar a vender jugadores. Y vamos a ver, como siempre, ¿no? A qué jugadores pueden ser interesantes y cuáles no. Este es interesante. Sí, Sirigu, ¿no? Que Sirigu estoy por traérmelo, tío, de segundo portero. Aunque también es verdad que tenemos a Areola, que es un portero joven. ¿Cuánto me cuesta traer a Sirigu? No me cuesta ni siquiera un millón, tío. Es que no me cuesta ni un millón traer a Sirigu. De todas formas, no creo que Sirigu sea tan importante. No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo, Sirigu. No sé yo, Sirigu. A ver. Vamos a ir por partes. Vamos a centrarnos en los jugadores que ahora mismo no forman parte ni de los titulares ni de los suplentes, ¿vale? Ese jugador ponía no sé qué de que demostraba gran potencial, pero bueno, da igual. Ongenda. Ongenda va a salir. Con 21 años y todavía no tiene ni siquiera 70 de media. No me sirve. De unir tampoco me sirve, pero ahora mismo es el lateral derecho suplente. Hay muchos que no sirven y que no voy a poner transferibles todavía. Hasta que no tengo un recambio. Este jugador es nuevo. Pues nada, cesión corta y en cuanto vuelva de esa cesión corta lo venderé. A este igual. Y a todos los que sean así. Joder, ¿cuántos hay unidos al club hace poco tiempo, eh? Todos estos que llegaron desde el filial, me imagino, ¿no? Los habrán puesto desde el filial. Vale, este no. 63 de media, 18 años. Demuestra tener un gran potencial. Vamos a confiar en él, ¿no? Vamos a darle confianza a alguno. Demuestra tener un gran potencial. Venga, también te voy a dar confianza. Y a ti, ¿qué? Este no dice nada. 68 de media, 22 años. Pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Vale, y hay un jugador que he puesto transferible y que decía que demuestra tener un gran potencial. No sé dónde lo he metido. No sé dónde lo he metido y ahora me toca... Madre mía. La he liado, ¿vale? La he liado. Lo siento. Vale, es este. Ya está. Pues bueno, el equipo... El equipo es mal. El equipo es mal, ¿vale? El equipo es mal, pero bueno, lo vamos a ir mejorando poco a poco, ¿vale? Lo primero de todo. Lo primero de todo y más importante. Yo creo que un central. Yo creo que un central es la posición clave y es lo que hay que fichar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué buscamos? Buscamos un central de 83, 84, 85, incluso de media. El problema es que en este juego no se puede buscar por media. Entonces, y como ahora mismo, tampoco me sé yo aquí centrales de la hostia, pues voy a buscar a Toprak. Que, si lo recordáis, lo hemos visto en el modo carrera del Madrid. Hemos visto que el Barça había fichado a este central. Bueno, de hecho, no, 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 no. Porque también habíamos visto a otro. Y ese otro se llama Emmerich y se apellida Laporte. ¿Y por qué no? Un central joven. Con buena media. Y que puede ser muy clave. ¿Vale? Un poco caro, un poco caro. 45, venga, 45. No vayáis a pedir mucho más porque el Barça se lo ha llevado por 41 millones, ¿no? Bueno, el Barça no es... Un equipo, un equipo se lo ha llevado por 41 millones que lo he visto yo antes. Así que si yo ofrezco 45, no os vayáis a venir arriba, ¿vale? No. Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. ¿Cómo hace el bicho? ¿Cómo hace el bicho? Bueno, ¿cómo hacía el bicho? No, ya. Ya no puedo hacer eso porque hace partidos de mierda. Pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Hombre, hay que confiar. Algún día volverá. No, es mentira. El bicho ya no va a volver, ¿eh? Que nadie espere que el bicho vaya a volver. El bicho ya no vuelve. El bicho ya ha entrado en una decadencia. Eso no sé yo si lo va a parar alguien. Bueno, vamos a poner a entrenar a Raviot. Y a ver, ¿alguno más? ¿Alguno más que pueda entrenar? Es que paso de entrenar a esto porque estos los voy a vender. Venga, Agustín. Te voy a poner a entrenar a ti. Voy a poner a entrenar a Kimpembe. Y si no sé. Es que... Madre mía, es un... Es un equipo, es un equipo que... Madre mía. El vecino lleva toda la tarde tocando los huevos. Lleva toda la semanita de horas. Y me está molestando. Me está molestando. Sí, me está molestando. Y voy a llamar a la policía. Yo voy a decir que... Está haciendo mucho ruido, tío. Qué bestial, ¿eh? Lleva toda la semana. Toda la semana, tío. Toda la semana. Yo no sé qué está haciendo. Pero lleva toda la semana haciendo horas. Es que no sé qué está haciendo. Para tardar tanto. Debería estar listo ya. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No pasa nada. No pasa nada, tío. Hacemos el entrenamiento y venga. Vamos a seguir. Y aquí, bueno, aquí estáis viendo. Joder. Me acabo de dar cuenta de que los tres equipos son italianos. Vaya grupo. Vaya grupo, tío. ¿Dónde es esto? Es en... Es en Estados Unidos. Lo que no sé. Siempre que es en un país, ¿no? Normalmente. Meten dos equipos en ese país. Uno en cada grupo. Bueno, pues esta vez no. O sea, han metido a los dos estadounidenses ahí. Con los dos ingleses. Y a mí me han dejado con tres equipos italianos. No entiendo nada. Bueno, nada. Vamos a darle. Primer partido contra la Juve, ¿vale? Ya he cambiado las tácticas. Ya he cambiado todo. Habéis visto que ya tengo las dos formaciones. Ya lo tengo todo listo, tío. Lo tengo todo listo. Vale, me aceptan. Que poquito quiero cobrar la por, ¿no? Tío, jugadores así faltan en el fútbol, tío. Tío, jugadores tan buenos. Joder, que me voy a emocionar y todo. Que se me saltan las lágrimas y todo. Joder. Pero que me he emocionado de verdad, tío. Tío, jugadores así faltan en el fútbol, tío. Jugadores que cobran poco. Que cobran poco. Mira este jugador. Yo no sé qué cobrará en el Atleti, pero vaya. Si cobra lo que ahí pone. Es que solo puedo aplaudir. Solo puedo aplaudir a la por, tío. Solo puedo aplaudir a la por. Joder. Me he quedado impactado, ¿eh? Bueno. Vamos con el partido. Contra la Juve. Contra la Juve. Joder, Marca de Ibala. Que bien empezamos. Que bien empezamos perdiendo. Wow. Increíble. A ver, empezamos, pero... Empezamos lo que viene a ser el partido. No empezamos lo que viene a ser la temporada con una derrota, ¿no? Bien, bien. Ahí está Ben Arfa. Ahí está Ben Arfa que marca el día de su debut. Increíble. Y Tiago Mota que sale desde el banquillo y se lesiona. Tiago Mota, eres una máquina, Tiago. Eres una máquina. Eres una máquina de este jugador con los años que tiene cuatro meses. Venga. Fiesta, fiesta, venga. O sea, venga. Como teníamos muchos jugadores, pues ahora encima tenemos que fichar más todavía. Increíble. Vale, la por parece que nos va a costar esos 45 millones que hemos visto ahí. Y nos quedaría unos 100 para gastar, ¿vale? Vamos bien, vamos bien. Yo creo que en la plantilla titular no deberíamos tocar nada. Bueno, quizás sí, pero no lo voy a hacer. Bueno, yo creo que estamos bien. Bueno, no, 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 no. Quiero fichar al menos un lateral izquierdo. Y un portero. Es que faltan cosas, realmente. Faltan cosas, faltan cosas. Parece que no, pero faltan cosas, tío. Lateral izquierdo. Vamos a ir a por Alba. Venga. Ya que no voy a ir en el Madrid, porque en Madrid me gusta Marcelo. Y por un punto de media me quedo Marcelo. Vamos a ir a por Alba aquí, ¿no? Que este es el otro equipo de primer nivel y es el otro equipo donde me gustaría tener a los mejores, ¿no? A los que no tengan en Madrid me gustaría tenerlos aquí. Porque en otros equipos va a ser complicado, ¿eh? Ya os lo digo. Ya os lo digo. Que vosotros pensáis... No sé qué pensáis realmente, pero... Yo lo he dicho. Los otros dos equipos son dos equipos Europa League. Está el Leicester, que... No tengo ni idea de dónde calificar al Leicester. Y después el equipo que voy a llevar para la permanencia, que es el Eibar, pues... Pues tampoco va... Tampoco voy a tener presupuesto para fichar a grandes jugadores. Así que... Tengo que aprovechar entre Madrid y PSG para fichar a esos grandes jugadores. Ya en otras series, pues... Iremos viendo jugadores... Buenos... Pero... No... No tan buenos, ¿vale? No tan de primer nivel. Vale, pues... Tenemos un partido contra Roma... Vale, vale. Vale, hemos ganado la Juve antes. No, no hemos ganado. Hemos empatado, que diga. Me he confundido, ¿vale? Me he confundido. ¡Hombre! Pues a contrato aceptado. Laporte, eres una máquina. Eres una máquina, tío. Qué jugador, tío. Qué jugador. Es que hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo, tío. 50.000. Sueldo ofrecido, 50.000. Y acepta. Acepta cobrar 50.000, tío. Qué jugador, ¿eh? Qué jugador. Qué jugador. Es que... Quiero entrar aquí. Quiero entrar aquí. Dejadme que entré un momento. Mirad la cantidad de jugadores que cobran más que... Que... Que Laporte. Jugadores peores que Laporte. La mayoría. Y mirad, mirad Laporte. Es que ese... Yo no sé si esto es un fallo de juego. Lo digo en serio. No sé si esto es un fallo de juego. O es que Laporte realmente en la vida real cobra poco. Pero ¿por qué quiere? ¿Por qué va a ir a poner? Si por él fuese... Es que... Es que... Por los equipos no, ¿eh? Vaya. Porque el City se lo quería llevar este verano y seguramente el City iba a soltar la pasta. Qué jugador, ¿eh? Laporte. Increíble, Laporte. Eres increíble. Eres increíble y ahora eres el central de mi equipo, ¿vale? Eres el central de mi equipo, Laporte. Y me encanta que lo seas. Me encanta que lo seas. Tenemos por ahí a Marquinhos. Que ya, bueno, se queda definitivamente la suplente. Y ya por la POR mejoramos. Mejoramos. Parece que no, pero mejoramos. Mejoramos bastante. No nos hace falta ahora el lateral izquierdo, ¿vale? Nos vamos a ir a por Alaba. Que Alaba... Le he mandado una oferta de 70 millones. Se me ha ido la cabeza, ¿o qué? No, 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 no. No se me ha ido la cabeza. Le he mandado una oferta de 70 millones. Me he pasado, ¿no? Bueno, me he pasado, ¿no? Es lo que he pedido. Capaces de pedir más, ¿eh? Bueno, marca Benarfa. Otro bolito. Madre mía, Cavani, ¿dónde estás? Cavani. Cavani, delantero. No, Cavani. Cavani parece que no está haciendo la función del delantero, ¿no? La función de marcar goles. Marca Mario Ruiz, el 2-1. Cavani aparece para empatar. No, Cavani no aparece. Aparece Di María. Adiós, otro empate, tío. Que al final nos quedamos fuera, ¿eh? Que nos queda un partido contra el Inter. Mira, a ver, el grupo era difícil, ¿eh? El grupo era difícil. Ayubela, Roma. Y el Inter. Y ahora mismo estamos fuera. Estamos fuera, pero se tienen que enfrentar Roma y Juventus. Tengo que ganar. Tengo que ganar y que no empaten. Tengo que ganar, si es posible, por varios goles, para evitar tener problemas con la diferencia de goles. En caso de que ese partido acabase el empate, claro. Tenemos una oferta por Iconé. Iconé, pues venga. Hasta luego. Pásatelo bien en eso, Chaux. Pásatelo bien. Máquina. No me está gustando nada esto, ¿eh? Sinceramente no me está gustando nada esto porque tampoco es que tengamos aquí un presupuesto de la hostia. Es que con dos jugadores ya se nos ha ido. Vamos a buscar un portero. He estado pensando, he estado pensando durante este tiempo, ¿no? Durante el tiempo del vídeo, he estado pensando. Yo creo que Leno. Vamos a mandar una oferta por Leno, pero también tengo otro portero en mente. Y voy a mandar una oferta ahora por ese otro portero también, ¿vale? Mandamos por Leno, 40 millones. Vamos a ver qué nos pide el Leverkusen. Espero que no se pase. Y el otro portero es Andanovic, ¿vale? Un portero que a mí me gusta. Me gusta Andanovic. Y que tiene una buena media. El 87 de media. Que sí, que no es un portero joven. No, no lo es. Pero es un portero fiable. Es un portero veterano. Pero también hace falta alguna vez un portero así. Pues en principio voy a ofrecer lo mismo que por Leno. Yo creo que unos 40 millones me puede costar Andanovic si es un portero bueno. 87 de media. ¿Qué más queréis? Es que no se puede pedir mucho más, ¿vale? 87 de media tendríamos a Andanovic de portero titular. Y nos quedaríamos con Trap de segundo portero. Vale, ya estáis viendo un tío como está lesionado. Y aquí estáis viendo el resto de la plantilla suplente. Nos hacen falta jugadores, tío. Nos hacen falta malditos jugadores. Aunque claro. A ver, el PSG no tiene fondo de armario. No tiene recambios. Bueno, tiene alguno. Pero contado. Contado, ¿vale? No tiene un once entero de recambios, ¿no? Como es el caso del Madrid. Porque el Madrid lo tiene. El PSG no lo tiene. Pero tenemos la ventaja de que la Liga 1 no es tan difícil. La Liga 1 no es... Joder. Dios, chaval. Eso se ha ido de las manos, hombre. ¿De dónde vais? Adiós, chaval. 80. A ver. La Liga no es tan complicada, ¿vale? Así que yo creo que los suplentes, a pesar de no ser tan buenos, podrán sacar adelante bastantes partidos. O eso es al menos lo que yo espero. Ya después veremos lo que pasa. Pero yo espero que sea así. Porque es que si no, va a ser imposible conseguir un triplete. El equipo no va a aguantar todos los partidos y no se va a poder conseguir eso. Bueno, además en la Liga, yo creo que aunque pongamos suplentes y perdamos un partido de vez en cuando, los otros equipos no van a poder seguirnos al ritmo. Bueno, yo creo que a lo mejor en Mónaco, León, alguno de estos sí que podrá seguirnos... A lo mejor un poco desde lejos, pero sí que podrá seguirnos un poco. Pero no deberíamos tener muchos problemas, yo creo. Con la Liga no. ¿Qué problema hay? ¿Tiago Mota está en el banquillo o qué? Vale, sí. Ahí está. Bueno, espérate. Lo dejamos así y que se sustituya solo, ¿vale? Para que se mantenga Tiago Mota ahí, vaya. Sustituye automáticamente PSG-Inter. El Inter que ha perdido los dos partidos. La Juve ha ganado uno, la Roma ha ganado uno. Al Inter. Y los dos han empatado contra mí. Si yo gano este partido y ese partido Juventus-Roma no empata, quedo yo como primero. Ahora bien, también está la posibilidad... Ojo, ojo, ojo. Cuidado que el partido está 2-1. 3-1, vale. También está la posibilidad de que si estos dos equipos empatan y yo goleo al Inter, está la posibilidad... Está la posibilidad de que yo acabe primero. Pero estamos viendo que la Roma está ganando... No, va ganando por dos goles. Nosotros goleamos al Inter. ¿Perdón? Hostia, no me estaba fijando en los goleadores. Que ha metido un póker. Ay, mi madre. Benarfa, el bicho... Benarfa es el nuevo bicho, tío. ¿Sabéis qué? He estado dudando mucho. Cuando estaba haciendo la alineación, ¿no? Antes de empezar el vídeo. He estado dudando mucho sobre dónde poner a Benarfa. Si poner a Benarfa de medio centro y a Pastore de extremo, ¿no? Porque Benarfa... Veis aquí que... Por la derecha, ¿no? MD, ED. Juega por la derecha. Como media punta. Y como delante de centro, ¿no? No como el extremo izquierdo. Entonces he estado dudando mucho de quién poner ahí. Si a Di María, si a Benarfa o si a Pastore. Pues sabéis que no me he equivocado. Porque Benarfa ha marcado en el primer partido. Ha marcado en el segundo partido. Pero es que en el tercer partido he metido cuatro goles. Benarfa. Benarfa, ¿qué te pasa? Sí, goles, tío. Sí, goles llevan tres partidos. Pero bueno, Benarfa. No me he equivocado, ¿vale? No me he equivocado. Para nada. Para nada. ¿Vale? Ha salido muy bien el experimento Benarfa. Y de hecho ya se va a mantener así, vaya. Es que se va a mantener así. El resto de la temporada, ¿vale? A Benarfa no le voy a buscar sustituto. ¿Vale? Para los que digáis que a lo mejor Benarfa tiene poca media, no sé qué. Que tiene poca media. Pero si me marca un póker. Si me ha buscado un póker en el partido, tío. Es que no se le puede echar nada en cara. Y no se le puede sustituir, tío. Benarfa ya se ha ganado el puesto de titular. Al menos para esta temporada entera. Benarfa no va a tener sustituto. No voy a buscar un sustituto de Benarfa en toda la temporada. Quizá en la segunda sí. No lo sé. Ya veremos, ¿no? Pero en esta primera vez. Es que me ha ganado. Me ha ganado. Me ha ganado. A mí se me gana en la pretemporada. Y a mí Benarfa me ha ganado. Me ha ganado. Completamente. Estaba probándolo ahí. No me convencía. No me convencía cuando yo lo he puesto ahí. No me convencía el hecho de que estuviese ahí. Sin ser extremo izquierdo, ¿vale? Pero después ha marcado un gol a la Juve. Ha marcado un gol a la Roma. Y ha marcado 4 al Inter. Benarfa, eres titularísimo, ¿vale? Titularísimo. Vamos a ver esos mensajes. Iba a decir. Dejamos el episodio por aquí, pero no. Vemos los mensajes. Y entonces sí que acaba el episodio, ¿vale? 3.100.000. Vale, aceptamos 80 millones. Sigue siendo una bestialidad, pero... Yo creo que los voy a pagar, ¿eh? Yo creo que los voy a pagar, tío. ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Somos el Paris Saint-Germain, tío. Queremos los mejores jugadores. 72 millones, Leno. No. Sports, que eso se os ha ido. Eso se os ha ido. Y a Sports, eso se os ha ido completamente. ¿Por qué no, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Se os ha ido, eh. Se os ha ido. Antes de acabar el episodio, quiero ver... Vale. El torneo de pretemporada no cuenta, porque me acaban de pagar por el torneo de pretemporada y no... No cuenta para los 180 millones que tengo que recibir por competiciones. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este primer episodio de Paris Saint-Germain. Ya sabéis, consejos y jugadores y todo lo demás en los comentarios. Eh... A lo mejor en vez de fichar a Alaba, es mejor que fichemos a un lateral izquierdo de 83 o 84, ¿vale? Si tenéis idea de alguno, me lo podéis dejar por ahí. Eh... También jugadores de más o menos 79 o 80 de media para sustituir a los que no llegan aquí en la suplente. Es decir, un lateral derecho, un central, un lateral izquierdo. Eh... Diría que otro medio centro, porque Mota está lesionado 4 meses. Y un lateral centro, ¿vale? O extremo. Y ponemos a Gese ahí. Como veáis, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Este primer episodio del mundo carrera del Paris Saint-Germain. No sé si os esperaba... Si os esperabaís el equipo o no. Ya me lo dejáis en los comentarios también. Y... Nos vemos en la próxima, cracks, ¿vale? Espero que os esté gustando el FIFA, tanto como a mí. Nos vemos en la próxima. Adiós.